En este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber para conseguir vivienda en Canadá de la forma más fácil y sin cometer todos los errores de principiante. Te vamos a hablar acerca de las plataformas que nosotros recomendamos para buscar apartamento, los rangos de precios dependiendo de la unidad que necesitas, los documentos que muy seguramente te van a pedir en el proceso del contrato y por último, uno que otro tip que desde nuestra experiencia les va a ayudar bastante a conseguir la casa que necesitan. Si eres nuevo en nuestro canal, nosotros somos Toro y Dani, una pareja de colombianos que emigró a Canadá en septiembre del 2021 y compartimos nuestro día a día en este canal. Hola, bienvenidos a la segunda parte de una serie de videos que estamos haciendo que les llamamos Nuestra Historia, donde les contamos todo nuestro proceso de migración a Canadá, así que si se perdieron el primer video les vamos a dejar el link acá arriba. Acá les contamos nuestro proceso de aplicación a la universidad, a la visa, y bueno, todo lo que tuvimos que hacer para por fin llegar a tocárselo canadiense. Así que vayan y mirenlos, un video súper corto, súper rápido, y aquí los esperamos para contarles cómo fue que conseguimos vivienda en Canadá. Entonces, primero, ¿cómo y cuándo empezamos a buscar vivienda en Canadá? Bueno, nosotros teníamos claro que queríamos llegar a Canadá en septiembre del 2021, así que seis meses antes empezamos a buscar nuestro apartamento. Como se nos han dado cuenta, seis meses es un tiempo muy largo, y nosotros nos hemos dado cuenta cuando llegamos acá a Canadá, que el mercado, especialmente el de Toronto, que es el que más conocemos, se mueve muy rápido. Entonces, cuando la persona saca su listing o su apartamento a la renta, ellos buscan rentarlo dentro de las siguientes semanas por mucho un mes. Entonces, buscar apartamento seis meses antes no tiene sentido, porque pues no les van a poner atención a ustedes, básicamente. Exacto. Entonces, aquí va nuestro primer tip. Empiecen a buscar apartamento seriamente, es decir, que como que ya quieren empezar a contactar a la gente a por lo menos tres meses antes de su llegada a Canadá. Otro tip súper bueno que les va a ayudar a conseguir apartamento en Canadá es que le den like y se suscriban a este canal. Ahora que ya saben cuándo empezar a buscar apartamento, les vamos a contar cómo es la mejor manera para encontrarlo. En este caso, les vamos a dar tres opciones que nosotros consideramos que son las mejores y que fueron las que nosotros utilizamos. La primera, revisen si en el college o universidad en el que ustedes se están aplicando, si de casualidad son estudiantes, ofrecen servicios de housing on campus o off campus. Estas opciones de la universidad suelen ser muy buenas y accesibles. En ocasiones, pues ya les incluye la comida, vivienda y obviamente estando al lado de la universidad no tienen que pagar transporte. La segunda opción se llama Facebook Marketplace. Es algo que es un poco, es bastante conocido aquí ya en Canadá y muchas personas empiezan a poner sus listings en Facebook Marketplace. Aquí pueden encontrar desde apartamentos hasta habitaciones. Eso es lo que más pueden encontrar. Esa plataforma la gente la usa para subir todo lo que están vendiendo. Entonces, ropa, muebles, entonces acá es un micro tip. Ahí pueden encontrar también cosas de segunda mano que de pronto les sirvan a ustedes para mobiliar su apartamento. Pero eso era un paréntesis. Y ya nuestro tercer lugar son sitios web. Acá hay tres, o son los tres que nosotros más conocemos. Kijiji, Condos.ca y Rentals.ca. Nosotros creemos que con Kijiji deben tener un poco más de cuidado. Tienen que estar de pronto pendientes de que lo que les están vendiendo pues realmente es lo que es. Personalmente, nuestros favoritos Condos.ca, la interfaz es muy como amigable con el usuario. Es fácil de filtrar. Puedes filtrar el número de habitaciones, el espacio que quieres tener, el número de baños, el precio máximo. Y es ahí donde hemos encontrado como justo los apartamentos que más nos gustan. Pero creo que es una opinión muy personal. No sabemos si es la mejor entre los tres. Exacto. Y también pueden ver si el tipo de barrio en el que quieren estar y tienen su mapita y es como súper... Nos gustó a nosotros y por eso creemos que es la mejor. Pero pues ustedes pueden evaluar las opciones que les acabamos de dar. Ya que tienen su lista de apartamentos que les recomendamos que sean al menos cinco opciones, les vamos a empezar a contar cuáles son las diferentes entidades o personas con las que van a interactuar en su búsqueda. El primer personaje con el que se pueden contactar es el dueño del apartamento. Si logran conseguir este contacto directo, pues sería súper bueno porque su capacidad de negociación aumenta. De acuerdo. La segunda persona que de pronto se van a encontrar es acá lo que se llama el realtor o el agente de bienes raíces. Esencialmente lo van a encontrar si encontraron su apartamento a través de un sitio web como los que les mencionamos ahorita. Y la tercera figura sería la administración del edificio. Acá digamos que no es tan común en Colombia, me imagino que en otros países latinoamericanos, pero la administración es centralizada. Entonces digamos que ellos son los que se encargan de rentar los apartamentos y de hacer todo el trámite con ustedes y no una persona individual. Entonces nosotros vivimos actualmente en una vivienda de este tipo y nuestro contacto es el mismo del vecino y de la vecina y de todas las personas con las que vivimos en el edificio. Perfecto. Ahora que ya tienen su punto de contacto, el siguiente paso es que muy seguramente les dían los requerimientos para poder ganarse ese apartamento. Entonces de los más comunes o estándares que nosotros vimos en el proceso de aplicación para nuestro apartamento son los siguientes. Primero, que ustedes paguen el primer y el último mes de la renta. Esto es como para asegurarle a la persona con la que están haciendo el negocio de que ustedes pues digamos que son serios. Es algo muy común, es una manera como de depósito. Exactamente. El segundo, le van a pedir su credit score. En este caso, ellos quieren un credit score canadiense. Muy seguramente, si muchos de ustedes, obviamente todos no viven en Canadá, pues esto va a ser algo un poquito difícil de conseguir, pero ya la edificada ni les va a explicar que pueden hacerlo al respecto. Número tres, prueba proof of income o básicamente que demuestren cuánto es su salario anual. En este caso, si tienen un salario, por ejemplo, nosotros en pesos colombianos, ustedes pueden pasar ese dato, convertirlo a canadienses y eso es lo que ustedes darían como la prueba de su salario. Y por último, también les piden un codeudor, que es básicamente una persona que va a respaldar ese contrato de arrendamiento que ustedes van a firmar. Y en caso de que ustedes no respondan o paguen algún mes de renta, el propietario va a contactar a su codeudor y ese será como el encargado de responder. Y claramente, pues están los documentos generales que les pueden pedir, como, no sé, su pasaporte, la visa si ya la tienen en ese momento, dónde van a estudiar, y otros documentos como de respaldo para la persona con la que van a firmar el contrato de arrendamiento. Ahora, digamos, ¿qué pueden hacer si de pronto no tienen todos estos documentos? Y sería buenísimo donde no les pidan todas estas cosas, pero en caso de que sí, ustedes pueden empezar a negociar con la persona. Usualmente esta negociación es un poquito más fácil si su persona de contacto es el dueño principal de la vivienda, pues porque ya hay una relación un poco más directa. ¿Qué hemos visto que han hecho algunas personas o diferentes casos? Es que tanto la persona, el dueño, o la persona que va a arrendar se ofrecen a pagar o a ser pagados seis meses de vivienda de entrada. Pueden ser de tres a seis meses de contado. Esto es la persona que te está arrendándole a seguridad que tú le vas a responder, que ya le pagaste la pregunta por adelantado. Entonces, pues sé que es un tip tonto, pero hay que a veces traer un poco de dinero para poder vivir bien mientras ustedes buscan trabajo y otras cosas. Por al menos unos tres meses, yo iría mínimo traer dinero para pues vivir esos tres primeros meses. Correcto. Y muy seguramente ese no va a ser el caso de ustedes, de que les pidan seis meses por adelantado, pero simplemente quisimos mencionarlo porque uno nunca sabe si les puede llegar a pasar. De acuerdo, es una manera de hacer como una negociación en casa, pues yo sé que uno es nuevo en un país, no tiene todos los documentos, no tiene vía crediticia en el país, entonces pues dificulta un poco más la vivienda conseguirla acá. Listo. Y el otro tip que les queremos dar es, por ejemplo, si ustedes tienen la opción, paguen un Airbnb por dos o un mes. Y eso les permite a ustedes ver acá los apartamentos en persona, interactuar directamente con el dueño, pues también hay como una relación que de pronto el dueño les facilita algunas otras opciones a ustedes, entonces si eso pueden hacer, eso también está muy bueno. Y casi lo olvido, una alternativa a los Airbnb son los Uplets y esto es cuando el dueño de una vivienda o la persona que están arriendo en un espacio rentan de manera temporal el apartamento, temporal quiere decir de uno hasta seis meses, y esto es una gran opción, pues porque la gente de pronto no está pidiendo tantos requerimientos y los precios están por debajo del promedio de la ciudad. Hágale Daniela que tuve la idea, Daniela vas a grabar a la rampa de skate. Eso es re liso, Daniela, con cuidado. No sé qué hacer acá, ¿cuál es el siguiente paso? Mira a la Anita. ¡Lana! Esta sección la llevamos que no les metan gato por liebre y es como darles tips o ideas para que ustedes sepan cómo ayudar a identificar aquellos apartamentos que se ven como raros y de que de pronto no son lo que parecen. El primer tip es lean muy bien la descripción del lugar, miren que sea similar a lo que ustedes están viendo en las fotos. Si tienen a un conocido que vaya y haga la vista con esa persona que les está mostrando a ustedes el apartamento, sería buenísimo porque esta persona les va a ustedes a decir las condiciones reales del apartamento o si no conocen a nadie que tan bien pasa pidan que les hagan un tour guiado en vivo, o sea que no sean vídeos sino que ustedes en una videollamada les muestran el apartamento porque a veces lo que pasa es que las fotos son fotos y ustedes ven apartamento recién remodelado pero esas fotos son 8 años viejas entonces pues no está nada mal pero la idea es que ustedes sepan que lo que ustedes van a comprar lo van a pagar pues es lo que ustedes están viendo. Otra cosa es que si ven que el precio está muy barato y ustedes dicen esto está raro vayan y miren otros apartamentos o otras viviendas dentro del sector que ustedes están viendo y eso les da a ustedes un referente al promedio de la zona si está muy por debajo hay algo raro con ese apartamento. Y la otra cosa es leer reviews digamos que los apartamentos donde la administración es centralizada ustedes pueden irse a Google reviews y buscan y ahí encuentran muchos reviews y eso les permite saber como más del día a día los problemas que tiene el apartamento como no sé salen cucarachadas ah no se dañan los ascensores o algo así cosas que de pronto pues no les va a cambiar mucho la decisión pero les permite tener una decisión más informada. Lo último que queremos mencionarles en este video es acerca de los costos de los apartamentos aquí en Canadá vamos a hablar de los cuatro tipos de apartamentos más comunes el estudio un one bedroom un one plus den un two bedroom y por último un apartamento que se llama tipo basement el primer apartamento es el estudio este es como conocido el apartamento de solteros seguramente en Latinoamérica que básicamente todo está en un mismo espacio la cocina la sala tu cuarto todo está en el mismo espacio tiene un precio promedio de mil ochocientos cincuenta dólares a enero del 2023 aquí en Toronto todos los precios que les vamos a dar están referenciados para la ciudad de Toronto Toronto es la segunda ciudad más con Toronto es la segunda bueno yo le vine a esa parte Toronto es la ciudad más costosa en Canadá Toronto es la segunda ciudad más costosa en todo Canadá después de Vancouver entonces tengan en cuenta esto cuando estén revisando los precios el siguiente tipo de apartamento es el one bedroom un one bedroom no sé el segundo tipo de apartamento es el one bedroom que es básicamente lo mismo que el estudio pero la habitación es un espacio mucho más definido este tiene un precio promedio de dos mil trescientos cincuenta dólares canadienses el tercer tipo es el one bedroom plus den que es básicamente el one bedroom que les acabamos de describir y un den es básicamente un mini estudio una mini zona como para trabajar que no es suficientemente grande como un cuarto pero no es tan pequeño como un storage entonces le llaman el den este tiene un precio promedio de dos mil setecientos dólares canadienses y así pueden seguir buscando apartamentos el two bedroom por ejemplo vale tres mil dólares y el three bedroom vale tres mil ochocientos dólares ciento medio aquí en la ciudad de Toronto pasamos al basement el apartamento tipo basement y este básicamente es como el sótano de una casa es el sótano de una casa que remodelan y lo hacen acogedor para que pueda servir como un apartamento estos los pueden encontrar como de one bedroom de two bedroom basement y el precio varía mucho pero usualmente está entre los mil setecientos dólares hasta los dos mil doscientos es un espacio un poco más grande pero tiene la desventaja que está en el sótano y por poco se nos olvida muchos de ustedes seguramente estén interesados en encontrar habitaciones en Toronto para esto lo que más les recomendamos es ir a Facebook Marketplace escribir algo similar como room for rent y empiezan a ver las opciones que estén ajuste a sus necesidades en este caso los cuartos también tienen una variación de precios bastante alta yendo cercana a los ochocientos dólares hasta los mil quinientos mil seiscientos dólares que les pueden cobrar por un solo cuarto dependiendo de la ubicación y si tienen baño privado o no esperamos les haya gustado este video y si les ha gustado por favor no se les olvide darle un like suscribirse si no se han suscrito y activar las notificaciones de nuestros próximos videos por favor si creen que nos faltó algo o quieren saber algo más acerca de la vivienda en Canadá no duden en escribirlos en los comentarios nosotros siempre les vamos a responder adiós gracias por vernos gracias ¡Gracias!